Número 2 ¡Suscríbete! 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 Mauco, ¿están acá? ¿Qué? ¡Allá! ¡Vamos! ¡No pasa! Me impresiona que esta edición puede venir. Estamos en Puerto Madre, el muelle de Almirante Store, pesquero. Ahora vamos a los destinos que nos tocaron laburar. Por ejemplo, la gente de congelado va al barco de congelado. Yo que laburo en el fresco, me voy a un cabo que descarga pescado fresco y la gente del mineral va al barco de aluminio que están haciendo. Es duro el frío, el hielo. Nosotros trabajamos con todo pescado fresco, así que estamos permanentemente bajo frío, el hielo, el agua de la serpentina, todo te moja la ropa. Tenés que remontar el cajón. Ese es el trabajón. Sí. Allá es el buen puerto. Allá es el buen puerto. Ahí está. Esa es la... Pala y pala. Pala y pala. Pala y pala. Pala y pala. Ahí. Aquí. Aquí está la pro y aquí está la popa del barco. Esta parte de atrás. Se está procediendo la descarga de lo que se pescó, que viene acondicionada en cajones, con hielo descabezado y emiscerado. Corresponde a una... a un viaje que se hace a la pesca, de más o menos entre siete y diez días, y doce. Se sale a pescar. En este caso, la especie perruza. Se llama albatro. El barco va navegando y va arrastrando la red junto con todo el aparejo. De ahí se extrae y se procesa. En este caso, descabezando y emiscerando, hasta completar la carga de la bodega. Esta es planta. Esta es la planta. Acá se pone el pescado adentro y va todo por chinta, y acá va para adentro, para la bodega. La capacidad total debe ser unas 130 toneladas de higiene. Bueno, a ver que está completa la carga de la bodega, que está condicionada esa carga, la acomodada en cajones. Previo, si hacía un shock térmico, digamos, se le baja la temperatura del pescado un día. Se lo baja de quince, siete grados, de acuerdo a la que tenga, hasta dos, tres grados. Este, previo a acondicionar la bodega, que se estiva con la cantidad de carga, y queda conservada en frío. Llega acá, se descarga, y va a la planta para continuar el proceso. Seis horas, tengo mi cajón. Dos horas y media la paramos a tomar mate, y después lleguimos a donde hasta que terminara. Después le hacen el vacío. Acá, acá si viene la gente, antes de empezar a trabajar, viene para este lado. Acá, como a un martes, después empezamos a trabajar. Bueno, Dios mío. Este viejo lobo del bar de Mordelman. Él vino de Mordelplata, del puerto de Mordelplata. Y, según dice él, que vino a enseñarle a trabajar acá. Pero la mayoría de acá, nativo de acá. Más de veinte años están lobo de Mordelman. Cuando vos te vas, entra tu hijo. O cuando te vas, te vas. Cuando te vas tú. Cuando te vas en serio. Cuando te vas en serio, entra tu pibe, a jugar tu joven. Así es. Solo el viento. El viento sigue mis pasos. Voy despacio. Porque lo quiero alcanzar. Desprender del sol. Y mojar mi luz. En agua con sal. El laburo en sí depende del pescado que haya. Nosotros trabajamos en producción acá. O sea, cuando el pescado sube, lo tenés que procesar hasta el último pescado que hay en el pozo. Y después termina tu día. Lindo no es. O sea, lindo no es. Pero bueno, es lo que hace la diferencia. Bueno. No es lo que es lo que está haciendo. Pero es lo que hay en el que va a venir acá. Hay que encontrar. Mis unos en la época que venían de Mar del Plata. Hay que hacer mirar esta gente que trabajara acá. Lo sé, no entiendo nada. Sí. Bueno ¿te acuerdas cuando vos viniste también acá? toda la vida trabajando en mi cuerpo, navegando un poco y después bueno, me tenía que ir por tomar y me casé también anduve de novio con el novio de mi amigo acá ¿te viste como es? pero la vida es así de mañana con que saca perseguía las razones que roía en su sueño se reía de los otros, negaba con sus versos y clamaba piedad por crecer soliendo volví a llorar ¡Gracias!